¿Qué es la bronquiolitis de bronquiolitis? ¿Qué es la bronquiolitis de bronquiolitis? La bronquiolitis de 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 bronquiolitis Después de la revisión física, en el caso de Paula, como hemos ido al hospital, sí que le han hecho una prueba del moco, han hecho una prueba del moco que ha confirmado qué tipo de virus era el que tenía para esa bronquiolitis. La bronquiolitis se la diagnosticaron, primero le detectaron el virus VRS, que es una infección respiratoria, y luego con la auscultación y todo eso le debieron como colapsado los pulmones, y al tener una displasia broncopulmonar por ser prematuro extrema de 23,5 semanas, le diagnosticaron la bronquiolitis. Nos ha dado una pauta de lavados nasales y muchos mimos y cuidados de casa, pero que en realidad medicamento no había por la edad que tenían. El tratamiento en el hospital fue inmediatamente oxígeno, luego, bueno, él en su día a día se fue como complicando un poquito, y fue un CPAP, que es otro tipo de máscara que es oxígeno y más aire, sus pulmones necesitaban como un poco más de ayuda, y estuvimos en UCI también, fueron 15 días, donde ahí estaba un poquito más tranquilito, sedadito, pero bueno, luego ya nos pasaron a planta, fueron 5 días más y ya a casa. En total fueron unos 20 días de hospitalización. Desde que Julia se enfermó, hemos tomado medidas en casa para que no se contagiera a Paula. Teníamos que usar los adultos mascarilla, también teníamos en varios lugares de casa gel hidroalcohólico para que cada vez que cambiáramos de nena, al menos nos desinfectáramos las manos, nos lavamos las manos más de lo habitual, no recibimos visitas en ese periodo que estuvieron enfermas, y después, cuando Paula ha estado ingresada, todavía más medidas, porque yo me sentía muy vulnerable yendo al hospital, viniendo a casa, Julia estaba de salida de una bronquiolitis, no quería que empeorara, y pues al estar en el hospital con más virus, nos hizo tomar medidas todavía más estrictas en casa. Nos dieron pautas con ciertos cuidados, por ejemplo, no ir a lugares cerrados con tanta gente, sean centros comerciales, bares, evitar contacto con niños pequeños, que en mi caso hay niños, entonces era llegar del cole y desvestirlos, que no tengan ropa sucia, virus del cole, zapatos en la entrada, manos limpias, no solo alcohol. ¿Qué más? Bueno, él luego pilló dos neumonías, que en ese caso extremo, hasta tuvimos que usar mascarillas en casa, cuando alguien tenía tos o un simple moco, eran esos cuidados. Yo le diría a los papis de pequeñines que se estén enfermando, que primero confiar en el instinto, porque es verdad que yo tenía muchas dudas, si había algo que me decía que no estaba bien, pero no le hacía mucho caso a esa cosa que me estaba incomodando. Entonces, hacer caso a nuestro instinto y nunca sentirnos con el miedo de que vamos a ir al médico y el médico nos va a decir, pero si esto no es nada, ¿no? No, no, para nosotros sí que lo es y que aunque el médico diga que lo que tienen es un simple resfriado, mejor estar tranquilos y estar seguros de que es un simple resfriado. A las familias que tienen los hijos con bronquiolitis, les diría que, primero, ánimos, mucha paciencia, de esto se pasa. Es un proceso lento, a veces, sobre todo con sus pulmoncitos tan inmaduros, pero que se pasa, que ellos son niños fuertes, son guerreritos y están dispuestos para luchar.